La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Luis N., por el delito de homicidio calificado. Dos hechos diferentes ocurrieron en el municipio de Zacatecas los días 3 y 19 de enero del año 2023. El primero de los hechos, el 3 de enero, se dio en la calle Mártires de Chicago de la colonia CTM, en donde privaron de la vida a una persona. El segundo caso, en donde también privaron de la vida a la víctima, ocurrió el 19 de enero en la calle Pípila del Fraccionamiento El Orito, en Zacatecas. En ambos casos utilizaron armas de fuego. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.